Disculpenme, estoy nerviosa Proseguimos No sé cómo afrontar esto tampoco A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver Creo que me puede abrir con el mousehole Sinceramente, y en el caso de que me quiera salir con el mousehole Mmm Es que me da mucha seguridad No No Vamos a abrir con Ironhands Vale Abrimos con Ironhands y abrimos con el Dragonite Porque esto tiene Una variedad muy grande de hostia limpia Vale Dice, Talonflame es bueno para empezar Pues ya está, pues Vamos a hacerle caso a Estela, vale, por favor Vamos a hacerle caso a Estela Voy a abrir con Ironhands Vale Y voy a abrir con Talon O incluso 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 voy a abrir con esto Y luego detrás va a ir el Dragonite Porque me gusta mucho el Dragonite Y va a ir el Ironhands Confío Vale, yo confío Yo creo que esto lo puedo hacer bastante bien Vale 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 Centrémonos Voy a respirar Voy a intentar pensar Que ya sabéis que yo muchas veces lo de pensar no lo llevo muy bien Vale Me va a abrir con el Dragonite ¿Qué os apostáis? Pues no Belenalete o el Mousehole Te voy a hundir en la misera Mira con lo que hay abierto Seguro que lo va a cambiar Porque lo va a cambiar Pero Me siento en la obligación De intentar meterle una hostia Al Mousehole Vale Vamos a hacer viento afín Ok Y ¿Qué te diría de hacerle a bocajarro al Mousehole? ¿Qué pasa? Yo estoy casi segura De que lo va a cambiar ¿Con qué? Vamos a hacer terremoto Vale Ojo Dice Estela Si empieza el Bramaluna Posiblemente haga Tera Volador Vale Hay que tenerlo en cuenta No ve El bugazo que ha metido ¿No? Agua fría Vale Lo hemos aguantado bien La verdad Pero me baja el ataque Mal Mal Vale Brillo mágico Bueno ya está Ha sido un placer Ha sido un placer Pero bueno El Colmilargo ha metido Alta hostia ¿Vale? Ha metido alta hostia Y recordad que está Ha metido el viento azul Lo cual Nos sirve bastante Dicho esto Voy a sacar al Ironhats Y diréis ¿Por qué? Me quiero guardar Al Al otro Con la velocidad extrema Para más tarde ¿Vale? Esto tiene Ojito entera Se lo voy a hacer ¿Vale? Se lo voy a hacer Eh ¿A qué vamos a hacer? Bueno no Parate Parate Vamos a hacer Pájaro osado Al mausol No No Vamos a hacer Pájaro osado Al melenar el dedo Y vamos a hacer Pullo de ganaje Al mausol Tenemos La El destroy Ojito Cambia Arma rus Arma rus Ok Pájaro osado Armadura frágil La defensa Ha disminuido Pero le sube La velocidad Mucho Vale Super diente Lo evita Puño de ganaje Al mozo Y se va A su casita Ok Estamos bien ¿Vale? Estamos más o menos Vale Estamos ¿Vale? Estamos Ahora sí Reina rubia Guapísima Verá Vale Dragonite Ojito cuidado aquí Ojito cuidado aquí Ahora ¿Qué es inteligente Hacer aquí? Pues La verdad que no tengo Ni idea Ni idea tengo ¿Vale? Ni idea tengo De que puede ser Creo que voy a intentar Quemar al dragonite ¿Vale? Y ahora con el iron hands Creo que probablemente Sea inteligente Hacer un tera Porque me va a intentar Hacer 5 ¿Vale? Entonces le vamos a hacer Voy a intentar quitar al dragonite Pero no sé si va a hacer Tera normal Pero bueno Por si acaso Creo que va a hacer Tera normal Creo 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 Dice Panbuah Creo que ya tengo Un prototipo curioso Pues me da mucha curiosidad Algo que me puedas Spoilear Desde la easy Lo quemamos Sí Eso es lo que voy a hacer Lo voy a quemar Lo voy a quemar Para empezar Porque creo que este Pokémon Puede ser Muy porculero Y quemado La verdad que pierde Bastante Sigue siendo muy bueno Psíquico Como lo sabía Como lo sabía Ah no En serio Te juro que creía Que iba a hacer Psíquico El otro Estoy borrachísima Puyo trueno Carga dragón Vale Estás quemadito Estás quemadito Estás quemadito Creo que Creo que Él no hace El Tera Normal Porque Tengo yo Al Ironhans Ahí Vale Creo que Esa es la cosa El problema Ahora Yo haría Pirueta helada De verdad que lo haría Pero el problema Es el siguiente Tenemos la cinta Cosa que elijamos Cosa que se queda No lo podemos cambiar Entonces creo que Sinceramente Lo más inteligente Probablemente sea Tirar de velocidad Extrema Porque Pirueta helada Puede matar al Dragonite Pero al Armarush No le hace nada Y al otro Pokémon Que tenga No lo sé Puño fuego tal Pataleta No le afecta al Dragon Entonces yo creo De verdad De verdad Que esta es la mejor Alternativa que tenemos No, sí Me lo tengo que quitar De encima Ala Lo retira Y a ver A qué metes Melenaleteo Le queda nada de vida Lo bueno Que ahora Se va a caer Vale Le metemos la velocidad Extrema Perfecto Puño trueno Ya está Perfecto Melenaleteo Nos podía dar problemas Nos podía haber dado problemas Ojito Perfecto Y ahora mismo Estela en el chat El otro Era el Melena Pues si Tú te acuerdas Yo no O sea Tengo memoria de prez No sé cómo estoy estudiando Lo que estoy estudiando Y sobreviviendo Vale Vale Saca Armarush Esto pinta bien Vale Porque yo ahora Hago un velocidad Extrema Aquí Y nos quedamos Dos contra uno Y aquí Hacemos un Puño trueno Creo que vamos bien Creo que vamos bien Hace el Tera Verás Verás A quién le haces el Tera A este Fuego Vale Eso supongo que es para pegar más fuerte No es para Resistir a nada Chat Azcaro50 Hola Muchísimas gracias por pasarte Estamos aquí Echando un ratito de competitivo A ver qué tal Hemos estado manqueando mucho Pero ahora esta parece Que va bastante bien Llama embrujada Madre mía Claro A ver Tera planta A ver Entendible 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 ¿Me quedaba un Pokémon? No Creo que no Creo que no me quedaba Ay chicos Ay chicos Ay chicos El velocidad extrema Lo mata Yo que no eh Llama embrujada Lo bueno Lo bueno Es que es poco eficaz Porque somos tipo dragón Pero Cuidado eh Velocidad extrema Aguántalo Si lo aguantas ganamos Si lo aguantas ganamos Aguántalo Aguántalo Ya embrujada aguántalo Aguántalo Por favor Ole Es que me encanta Dragonite Chicos ¿Veis por qué me encanta Dragonite? Madre mía Madre mía Velocidad extrema Chicos Chicos Hemos ganado por los pelos Uuuu Jajaja Hemos ganado por los pelos Por los pelos Por los pelos Por los pelos Madre mía Madre mía No sé cómo he ganado eso De verdad que no lo sé Sinceramente Pues vea Muy bien Estoy muy contenta eh Estoy muy 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 contenta Increíblemente contenta Ole 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 Siguiente partida Tío Es que claro No estoy acostumbrado Este meta Mira el don dozo Mira el don dozo Mira el don dozo Míralo 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 Este es el momento Gran momento En el que Pan va a decir en el chat Lo dije Estela Calienta que sales ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Saco alcohol milargo? Por si me saca el mouse O por si acaso O lo que sea Creo que sí Y creo Que es importante Que aquí venga El ferro palmas Sobre todo por si se nos complica El don dozo ¿Vale? Y No sé si Dragonite Creo que sí Creo que en Dragonite Es lo mejor aquí Chicos Sinceramente lo creo Venga va Le damos Le damos Le damos Le damos Bueno Este es la me acaba de poner En el chat Flutter En la back Vamos Que no lo saque de primeras Pero bueno Como soy un desastre La he sacado de primeras Dice Pan Empieza a anihiler Ratones Apuesto Casi El Cetitán Si hay es bueno Vale Pues Entonces Yo creo que Elegantemente Voy a retirar a Estela ¿No? ¿O qué? O elegantemente Protejo a Estela O hago un brillo mágico Y tampoco Creo que lo inteligente Es hacer protección ¿No? Le hago el tera No creo que si le voy a hacer el tera Creo que puede ser interesante ¿Vale? Y ahora aquí Hacemos una bocajarra A los Cetitán Ojito cuidado Ojito Ojito Dice Kaiser Eso te pasa por no leer el Jadmina ¿Eh? Es verdad Pero Tienen que pensar que a mí me va como con retraso Entonces vosotros escribís Pero Yo lo leo más tarde ¿Entendéis? Creo que lleva No sé Unos Me cago Me cago en la leche Sacrificio Bueno Total Si muere de un golpe igual No sé por qué haces eso Si es que a mí siempre se me muere de un golpe ¿Qué más me da? Vale O sea Yo creo sinceramente Que no hemos salido perdiendo con el cambio De verdad lo creo De verdad lo creo Vale Ahora pues Podemos sacar al Al de este Para 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 bajar al Cetitán Que bonito ese Shiny Sí La verdad que sí Me gusta bastante El Cetitán Es como Me gusta mucho los Shiny Que se nota mucho que es Shiny Porque luego por ejemplo El Mousehole no se nota nada Que es Shiny Pues no me gusta Ya mismo hago el Canto Mortal Me estoy poniendo nerviosa Vale Voy a proteger Ok Y voy a hacer puño de drenaje aquí Porque ahora sí que no se puede proteger Creo que el Mousehole lo va a proteger Sinceramente Me protege Me protege Señuelo Eres un cerdo Vale Bueno Tambor Hostias Se nos complicó 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 Eh Se nos complicó Vale Ok El Mousehole aguanta Yo es que estoy De verdad Doy volteretas Aquí hago un Canto Mortal Uy Como Uy Un Canto Mortal Como se me escape el dedo Como se me escape el dedo Y le de al Canto Mortal Por cierto Me he dado cuenta de una cosa Voy a hacer un poco así ¿No? Para que podáis ver un poco mejor Sí ¿Verdad? Grande De brillo mágico Es que me va a pegar Una hostia Al Ironhats Que no voy a querer otra Y es que me va a meter Tal hostia Al Ironhats Señuelo Otra vez ¿Pesquir la helada? ¡Oh! ¡Te la comiste! ¡Te la comiste! Grande Estela Poniéndole la banda a guante Grande Grandísima Titán Tierra Te la comiste Dice Pan Estoy viendo que como muere a uno El Canto Mortal Va a ser divertido Sí Lo que pasa es que ahora Solo le queda un Pokémon Pero es casi como que no me renta ¿No? El Canto Mortal Porque es dos contra uno Entonces ya no me he rentado tanto Ya me renta más pegarle Y ya está ¿No? ¿O qué? ¿O lo hacemos divertido? ¿Lo hacemos divertido? ¿Y hacemos el Canto Mortal? Venga Por darle Bueno es que el brillo mágico ¿Le meto el Canto Mortal? ¿Le meto el Canto Mortal? Vamos a ver No, no, no No chicos No Son tres contra uno Eh, no Eh, no Le vas a hacer un puño dueno En verdad Tendría que haberlo protegido Ojo Dice Yo voto por Canto Mortal Y volteo a cambio Oepa Era buena esa, eh Lo que pasa es que no te he leído a tiempo Porque como Como digo Va como con Retraso el chat, ¿sabes? Espérate que se me complica Espérate Me complica Tú calla Bueno, es que pega muy fuerte El Flutermain A bocajarra Madre mía Como aguanta ¿Cómo lo tanquea tú? ¿Cómo lo tanquea? ¿Cómo lo tanquea? ¿Qué tiene? Hierba blanca Gua 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 El Ferrobalmas Gua El Ferrobalmas Gua El Ferrobalmas Madre mía Buena, eh Ha sido buena Yo es que voy a pierdo Todas Bastamente O O Las gano bien ¿Sabes? En fin Como que no hay punto intermedio Bien Buena Chico Buena 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 Ha sido buena Ha estado bien, ha estado bien